Saludos amigos de YouTube, ronda 3 del campeonato de Aguascalientes 2023 y vamos a ver una partida de ataque espectacular que condujo Pablo Fernández con las piezas negras que se enfrentaba al maestro candidato Roberto Ávila los dos son mexicanos, Roberto de Blancas y sin más pues vamos a ver qué pasó en el juego abre con caballo F3 Roberto, la apertura Reti, D5 tomando el centro de inmediato B3 transponemos a una especie de Nims o Larsen, alfil G4, G3 opta por el doble fianchetto caballo D7 ya amenazando la jugada de 5, alfil B2 controlando ese avance de 5, E6 alfil G2, caballo GF6, enroque corto, alfil D6, van desarrollando las piezas, de momento todo normal C4 golpea en el centro y C6 para formar un triángulo aquí muy fuerte y que este alfil tenga que chocar contra esta fuerte estructura de peones, D4 y H5 ya declarando sus intenciones agresivas de atacar al rey con todo aquí quiere meter H4 y la verdad que H4 es una amenaza muy fuerte nada más para que vean qué peligroso es este H4, voy a hacer cualquier cosa aquí una tontería como A3, seguiría H4, fíjense que si el caballo captura existe la brutal torre por H4 tras G por H se jugaría caballo E4 para venir con la dama por aquí y en combinación con el alfil sería devastador, por ejemplo si intentas F3 que parece que gana más material pues vas a morir con la boca llena prácticamente, porque si amenaza alfil por H2 rey H1 alfil G3 y dama H2, por ejemplo comer en no sé N4 en G4 da igual rey H1, jaque y dama H2 sería jaque mate tras la jugada H5 hay que jugar súper preciso con las blancas ya en esta posición y la única jugada que no se dé ventaja es la jugada dama E1 para que la dama pueda contribuir a la defensa sobre el peón en H4 por ejemplo después de H4 se puede capturar torre por peón por y tras caballo E4 ahora sí que puedes jugar con F3 y ya no existe dama por porque la dama de E1 defiende ese peón en H4 bueno aquí tras la jugada H5 Roberto jugó caballo E5, una pequeña imprecisión y permite ya el H4 bastante peligroso para abrir la columna H y atacar al rey blanco caballo D2, H por G se abre la columna H dama C7 incrementa la presión sobre el caballo E5 y caballo por D7, una pequeña imprecisión aquí juega tras caballo por comer de rey que es interesante tras dama C7 había que eliminar este alfil en G4 porque el alfil de G4 se va a cambiar por el alfil de G2 y el alfil de G2 es el mejor defensor del rey blanco por eso había que eliminar el alfil de G4 e intentar neutralizar un poco el ataque por ejemplo caballo por y caballo F3 pues ya hay bastantes defensores cubres la casilla en H2, la torre ya no puede entrar por ahí y es aguantable todavía la posición aquí tras dama C7 se jugó caballo por come de rey interesante la captura de rey porque conecta las torres y además al tener un centro tan fuerte con peones aquí sólidos el rey en D7 no corre ningún peligro el que tiene que ir con cuidado es el rey en G1 porque ahora se ha abierto totalmente la columna H aquí tras rey por juega dama E1 y alfil H3 ya se viene ese cambio de alfiles vemos que este es el mejor defensor del rey blanco por eso intenta eliminarlo aquí el negro E4 amenaza E5 e intenta abrir el centro para exponer al rey negro en D7 tras la jugada E4 juega caballo G4 el módulo proponía la jugada alfil B4 en esta posición clavando el caballo de D2 amenazando alfil por rey por y caballo por E4 tomando ventaja de esta clavada por ejemplo el blanco jugaría peón por amenazando comer ahí con hackee así que hay que recapturar dama E2 saliendo de la clavada alfil por rey por torre 8 dama E3 como ya hacen D2 dama D6 para traer la dama por aquí al ataque y el negro tendría una buena iniciativa contra el rey del blanco tras caballo G4 la mejor jugada del blanco es caballo F3 para evitar tras los cambios en G2 alfil por rey por evitar la entrada en H2 de la torre sin embargo tras caballo G4 Roberto juega E5 y le permite alfil B4 muy fuerte a Pablo vemos que clava el caballo y ahora ese caballo ya no se puede unir a la defensa del rey blanco tras alfil B4 mete ese por D5 ya había que preguntar este alfil que quería hacer no para obligar a la captura en D2 vamos a ver que más adelante pues esta clavada va a ser muy molesta y A3 ya no le va a dar tiempo de jugar A3 no es lo que quiero decir tras alfil B4 22 por D5 y aquí otra vez la máquina encuentra una jugada brutal que es alfil por G2 permitiendo la captura en E6 pero tras peón por rey por G2 torre H2 jaque si te vienes F3 pues ese rey no va a sobrevivir mucho y contra rey G1 existe torre H8 y ahora podemos ver que las dos torres pues son bastante amenazantes ahí contra el rey blanco bueno tras la jugada C por D5 pues es entendible que Pablo no juegue este alfil porque la verdad que es bastante una jugada bastante computarizada decide comer de peón y ahora se intenta A3 pero aquí tras la jugada C por D5 había que comer en H3 tras torre por jugar con dama E2 saliendo de esta clavada atacando el caballo en G4 y no dándole tiempo de doblar torres al negro sin embargo jugó A3 y aquí le mete esta muy buena jugada Pablo alfil por G2 ataca la torre si comece en B4 seguiría alfil por F1 y después de rey por G2 que fue lo que se jugó en la partida entra la torre si el rey viene F3 que no se jugó en la partida seguiría dama C2 atacas el caballo atacas el alfil se viene dama D3 jaque que es la amenaza más importante y después de dama D3 rey por G4 seguiría dama F5 obviamente no puedes comer en G4 porque dama F5 es mate y después de dama C2 intentas algo como rey E2 para buscar escapar evitar el jaque en D3 puedes comer en D2 dama por y dama E4 prácticamente es fulminante rey D1 jaque rey C1 y caballo D3 como mínimo ganas la dama y después el negro va a dar mate de todas formas bueno aquí tras la jugada torre H2 por eso el rey viene a G1 y dama C2 otra vez no mueve ese alfil juega dama C2 ataca el alfil M2 ataca el caballo en D2 juega dama D1 aquí Roberto obviamente comer aquí permite esta maniobra muy bonita con dama H7 ahora la dama viene H3 para dar mate en G2 o mate con torre H1 bueno aquí tras dama C2 intenta dama D1 come el caballo dama por G4 y torre AH8 otra vez deja este alfil colgando porque se va a venir el mate aquí tras torre AH8 hay que jugar con dama F3 e intentar aguantar la posición pero la verdad es que el negro está ganando intenta tras torre AH8 comérsela alfil pero esto es mate no prácticamente jaque 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 el rey salía a dar un paseo dama H4 rey G5 y torre H5 se acaba la partida no tras dama por come Sene comes perdón metes dama F5 mate y se acaba todo no un ataque espectacular con las piezas negras ahí contra la apertura Reti y bueno amigos no se vayan del video porque vamos a ver como queda la tabla de posiciones después de las tres primeras rondas que se han jugado en el campeonato de aguas calientes tenemos en primer lugar un cuadro de empate entre Juan Carlos Obregón José Martínez Alcántara Fabián López Néstor Cofre y ya todos los jugadores que siguen con dos y medio son Arturo Fernández Lázaro Urzón Kevin Corey Sion Galavis Moisés García Juan Ruiz Gerardo García Julio Ramírez Gilberto Hernández Petar Arnaudov Nicola Mitko Pablo Fernández Emanuel Jiménez Luis Torres y Jorge Martínez son bastantes jugadores así que me limito a mostrar las primeras 19 posiciones y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima